Dame la ciencia Dame la ciencia Por todo lo de la calle yo me quedo adentro Ahí la editoria yo me quedo adentro Aguantos muy ricos, las cosas para nada Las cosas dos son reales para mí Venga a la placita yo no puedo mentir Que amo a mis amigos y también a mis amigos Por mi accesorio yo me quedo adentro Ahí la editoria yo me quedo adentro